Música Vamos a preparar un rico jugo que es para el colesterol y sirve para adelgazar también Para eso vamos a utilizar un vaso de agua, un cuarto de piña, dos cucharadas de avena y 20 grano de garbanzo Echamos el agua en la licuadora, un vaso de agua Echamos la piña Echamos la avena Y los 20 grano de garbanzo Lo dejamos por minuto y medio licuando y vamos a servir Bueno mi gente así nos quedó y nos tomamos un vaso en la mañana y un vaso en la noche Y vemos los resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!